Tarde de sábado, Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz. Deporte Santa Cruz enfrentaba al líder del torneo, el cuadro de Melipilla. Ahí estaba entonces el saludo protocolar entre los jugadores, árbitros y el saludo de la barra. Víctor Orias para el plantel de Deporte Santa Cruz y el saludo también de la barra, los traumados. Alineación completa Deporte Santa Cruz y Deporte Melipilla. Dirigió técnicamente con Carlos Encina. Dirigió técnicamente el cuadro de Santa Cruz por Gustavo Huerta. Ahí estaba la oncena del conjunto de Santa Cruz en busca de los puntos importantes en aquella tarde sabatina. Comienza el encuentro, el primer tiempo del cuadro de Deporte Santa Cruz desde el minuto inicial que comienza. Y se insinúa sobre la portería del cuadro melipillano. Ahí está Gaete, deja la defensa atrás, su carretón habitual. Finalmente la saca la defensa del cuadro de Melipilla. Insiste nuevamente el conjunto santacruzano, pelota en área. Ya abajo el portero del conjunto de Melipilla y se queda con la esférica en el conjunto azul. El cuadro de Santa Cruz, Nicolás Grinwald, otro hombre importante para Giorgetti. La pelota es por Ivana Herrera. Empieza a irmanar en Lara. Ingresa por allá Allende. Marcelo le pega pierna derecha. Y el gol del cuadro de Deporte Santa Cruz. Tres minutos de juego. Golazo para Santa Cruz. Golazo para Marcelo Allende. Ahí estaba el europeo ya. Con un golazo tremendo para dejar con la boca abierta a todos los parciales del cuadro de Melipilla. Que habían llegado en masa. El saludo del pequeño Maravilla. Marcelo Allende. Insiste el conjunto de Melipilla. Sangüenza, el cabezazo. Gol. Hubo falta finalmente en el área de posición de adelanto. Ahí estaban, se adelantaron los hombres del cuadro de Melipilla. Estaban al límite, un par de centímetros. Ahí estaba el cabezazo de Sangüenza. Finalmente el juez dijo que no había, no era gol válido. Comienza el cuadro de Santa Cruz. Era tarde para el conjunto santacruzano que busca por todos los frentes. El disparo abajo estaba el portero Boris Pérez del cuadro de Melipilla. Para quedarse con la esférica. Ahí estaba Torre. Para Lara. Insiste el conjunto de Santa Cruz. Todo un primer tiempo para él. Juan Gaete dispara. La pelota se va sobre el travesaño. Ahí estaban las posibilidades para el conjunto de Santa Cruz. Ahora es Herrera en el tiro libre. Paso en el cabezazo. Las manos de Pérez se quedan con la esférica. Saca el cuadro de Melipilla. Apura el trámite del partido del conjunto azul. Ahí estaba. Lo trabaron. Sigue Alarcón. Ahora la pelota sobre el sector izquierdo. Aparece el portero Vargas. Se queda la esférica. El portero de gran actuación aquella tarde. Comienza los embates del cuadro Melipillano. Ahora es Carvallo quien va en busca del balón. Va a ser el centro. Finalmente la pelota es para Alarcón. Le pega de primera Alarcón. La pelota pegó en el vertical izquierdo. Y se salva el conjunto de Santa Cruz. Cuando Vargas ya hacía la mirada. Insiste el conjunto santacruzano. Segovia. Portero Pérez se queda con la esférica. Sube nuevamente el conjunto de Santa Cruz. La pelota por el sector derecho. Está Grimbald jugando sobre el medio para Marcelo Allende. Gran jugada de Allende. Juan Gaete ingresa al área. Le va a pegar en un bosque de piernas. Cae Gaete. Era o no era penal. Queda la uva de la gente de Deportes de Santa Cruz. Ahí está la revisión. Gaete que se engancha. Me parece que lo afirman. Ah, con el brazo derecho. El jugador del cuadro de Melipilla. Que ya se le iba. Finalmente el juez no decreta el penal. Y la pelota se va fuera del terreno de juego. El cuadro de Melipiano que se salva. Insiste. El conjunto forastero. El equipo de Melipilla. Ahí está Vargas. Muy seguro. Aparece Marcelo Allende. Llevando el fútbol en aquella tarde. Disparo tremendo para profundizar. Lara que se viene por el medio. Ahí está Lara. Quiere centralizar. La pelota la va jugando nuevamente para Herrera. Dispara Herrera. La pelota estuvo cerca finalmente. Ante la mirada de Pérez. Herrera. Gran disparo. Insiste el conjunto de Santa Cruz. En este primer tiempo. Una tromba. El cuadro santacuzano. Es Herrera nuevamente que llega. La pelota para Giorgetti. Insiste Herrera. La pelota sobre el travesaño. Merecía el segundo gol. El conjunto de Santa Cruz a esa altura del partido. Estaba Lara. La pelota por el medio nuevamente. Quien conduce es Allende. Se acerca. Prepara. Finalmente prefiere jugar para Herrera. Viene el disparo. Y prácticamente Pérez la salva. Con el brazo derecho. Tapa aquella pelota que iba a la red. Insiste el conjunto de Melipilla. Ahí estaba nuevamente jugándose atrás. Finalmente termina el primer tiempo. Gana el cuadro de Santa Cruz por un gol a cero. Este primer tiempo que termina. Y todos al descanso. Segundo tiempo. El cuadro melipillano. Ahí está. Que se va con todo el ataque. En busca de la paridad. Perdía prácticamente la punta del torneo. El cuadro de Melipilla. Ahí está. Insiste. Pelota aérea. Saltan varios hombres. Pelota queda picando. Estaba Larcón. Hombre modevizo en el cuadro de Melipilla. Queda un hombre solo. Aparece el portero Miguel Vargas. Y Manota que se queda con la esférica. Insiste ahora Melipilla. En este segundo tiempo es Alarcón. Quien trata de ingresar al área. Lo consigue. Se hace un festín. Y dispara. La pelota vuelve a pegar en el vertical izquierdo. Y se salva el conjunto de Santa Cruz. Era el empate para el cuadro melipillano. Insiste. El conjunto azul. El cuadro de Melipilla. Que buscaba apasionadamente la paridad en aquella noche sabatina. En el estadio Joaquín Muñoz García. Santa Cruz que se viene al ataque. Por el medio buscando la pelotita para Marcelo Allande. Ahí estaba Allande. Tocando para Iván Herrera. Ahí estaba el cuadro santacruzano. Que buscaba la segunda cifra. Por el sector derecho que se adelanta Grimbal. Levante el centro. El rasante que se viene. La pelota la alcanzan a sacar los hombres de Melipilla. El peligro se aleja. Para el conjunto visitante. Santa Cruz que sigue buscando la segunda cifra. Se viene por el sector derecho. Ahí está Pelota. Que centraliza Iván Herrera. Le pega a Iván Herrera. Y el grito de gol que se ahoga. En la gente del cuadro de deporte Santa Cruz. Ahí estaba nuevamente. Pelota al área. Giorgetti que la tenía ante su ex equipo. Finalmente la pelota se va sobre el travesaño. Insiste el conjunto de Melipilla. Gran jugada de Fuenzalía. Ahí deja a hombres en el camino. La pelota va sobre el portero. Y la sacaron Fidel Córdoba finalmente. Desde la raya prácticamente. Para salvar la estantería del cuadro de Santa Cruz. Sebastián Julio que insiste ahora. Buscando la pelotita. Ahí está Paracaete. Dispara. Boris Pérez que salva. Insiste el conjunto de Santa Cruz. La pelota la tiene el conjunto blanco. Finalmente la tiene ahora el conjunto de Melipilla. Que pierde por un gol a cero. Nuevamente insiste el conjunto santacruzano. No quería dejar escapar puntos. Quería asegurar su resultado Sebastián Julio. Pelota para Lara. Ahí estaba Lara. Pelota queda picando. Era Camilo Peña. Estaba Iván Herrera. Le va a pegar de distancia. Le pegó Herrera. La pelota sobre el travesaño. Ante la atenta mirada de Pérez. Se salva el conjunto melipillano. Insiste el conjunto de Santa Cruz. Ahora buscando. Es el cuadro melipillano que se viene. La falta de Córdoba. Doble amarilla para Córdoba. El juez no perdona. Y finalmente le muestra la roja a los camarines. Córdoba que se enoja. Pues ahí estaba. Se va. Rumba a los camarines. Doble amarilla para Córdoba. Y es roja. Finalmente a los 80 minutos de juego. A 10 de al final se queda con un hombre menos. Ahí está Basque. Pelota aérea. Insiste el conjunto de melipilla. Abajo el portero del cuadro de Santa Cruz. Vargas se queda con la esférica. Insiste ahora. Iván Herrera. Pelota larga. Riva aérea. Finalmente el balón se va fuera del terreno de juego. Mientras la barra de Santa Cruz celebrada a la altura del partido. Se vienen jugando prácticamente ya en los descuentos. Pitazo final. Santa Cruz 1. Deporte melipilla. Cabe un diablo en el Joaquín Muñoz Casillas. Y ese fue el puntero de Deporte melipilla. De repente los equipos, los jugadores, tenemos bajones. Y lamentablemente en la etapa más importante tuvimos dos malos partidos. Que significaron que los dos equipos, en este caso Melipilla y Magnechea, se alejaran de la tabla. Así que son etapas de repente de equipo con jugadores muy jóvenes. Y eso hoy día yo creo que para todos, sobre todo los más chicos, una linda experiencia de saber que no nos queda otra alternativa que ganar. Y lucharon con todo para lograr ese objetivo. La ansiedad, ¿cómo la va a manejar ahora? Porque yo creo que la ansiedad de las finales que quedan va a ser bastante fuerte. O la presión tal vez. Sí, de todo. De todo. Porque no tenemos margen de error. Yo digo, la cuesta de tranquilidad. Toda la semana hablamos lo justo y necesario de Melipilla. Ayer ya le dimos énfasis a la importancia que tenía el partido. Y con mayor razón hoy día. Y lo bueno que es una excelente respuesta del equipo. Y reitero, ante un rival durísimo, con las características que tiene Melipilla. Que te mete muchos balones al área, mucha refriega, mucho balón dividido. Y ellos saben sacar partido de eso. Y nosotros, la antítesis, nosotros intentamos jugar a ras de piso, buscar la alternativa. Y que esa era nuestra opción de juego. O sea, si no íbamos a lo que ellos pretendían, obviamente que no nos iba a servir. Reitero, gracias a Dios tuvimos una gran fortaleza para ganar estos tres puntos. Creo que las felicitaciones se las merece el equipo, el grupo. Creo que lo hicimos de manera muy buena, excepcional. Genial, diría yo. Un partido que era muy importante para nosotros, para seguir la carrera, que es lo que todos queremos. Y nada, salió todo como lo planeamos y como lo dijimos antes del partido. En lo personal, ¿cómo te sentiste adentro de la cancha? No, bien, bien. El primer partido titular que después de la vuelta de Inglaterra. Y nada, me sentí cómodo, como si jugara, habría jugado muchos partidos con mis compañeros. Y nada, feliz por el triunfo y por el gol que al fin me salió en este club. Y nada, ojalá que vengan muchos más. Pero contento por el rendimiento de los once que jugaron y los que entraron también. Un orgullo de la gente. Creo que en el partido con Bayaná quedó demostrado que pese a la derrota nos alentaron. Y eso es un plus que entra para cualquier jugador. Uno tiene la motivación de la familia, pero ver a la gente que viene, que sigue con las ilusiones, nos motiva mucho más y agradecido a toda la gente que vino. Creo que es súper importante que estén todos acá y todos juntos aquí hemos estado adelante. El primer tiempo de Deporte Santa Cruz fue nuevamente una demostración de calidad de fútbol. El segundo tiempo bajó un poquito la intensidad de Deporte Santa Cruz, pero demostró que es maduro también. Sí, hicimos un partido correcto. Hicimos un gol temprano. Después tuvimos la mantención del balón casi todo el primer tiempo. He ido a un par de pelotas paradas, muy poco, muy poco. Y después manejamos el partido. Creo que lo importante era ganar. Si bien después quedamos con uno menos y tuvimos que arroparnos un poquito, pero es lo que sabe este equipo. Más que madurez es lo que hemos tenido siempre y tenemos que seguir demostrándolo.